bueno ya que estamos todos reunidos quiero agradecer a esos agricultores por sembrar todas estas papas quiero agradecer a la vaca que nos brindó su leche para la mayonesa también un saludito para esa gallina que no me voy a olvidar que estuvo horas haciendo empujando empollando estos huevitos que tenemos acá se agradece un montón también a ese zorrito que justo pasó por los cultivos y decidió orinar encima de las paltas para que crezcan con más nutrientes gracias zorritos agradece un montón y por último y no menos importante al que nos brindó un trozo de su pierna para poder hacer este pollito deshilachado gracias por el pio chicken y ahora sí provecho a todos ustedes agradece un montón provecho